Oca recibido, nos dirigimos al hospital. Te llevaste a mi lado, a la gente más buena, con esta enfermedad. Es el coronavirus, que hoy nos está matando. Te nos estás llevando al todo celestial. Te nos estás llevando al todo celestial. Juntos cantemos todos, esta oración al cielo. Alcemos nuestras voces, implorando el perdón. Para que Dios nos oiga y calmes de sufrir. Juntos cantemos todos, esta oración al cielo. Alcemos nuestras voces, implorando el perdón. Para que Dios nos oiga y calmes de sufrir. Para que Dios nos oiga y calmes de sufrir. Para que Dios nos oiga y calmes de sufrir.